A falta de liquidez y no a un fraude, atribuyó el presidente de Grupo Infinite, Gabriel Salazar, los adeudos que Invercorp mantiene con sus asociados. En rueda de prensa afirmó que el cumplimiento de obligaciones se daría a través de un concurso mercantil. Nos han acusado de ser fantasmas, han falseado información. La única y expresa realidad es que somos una empresa más que está teniendo complicaciones financieras y que estamos en vías de solucionarlas mediante los procedimientos mercantiles. Insistió que hay pagos pendientes hacia Grupo Infinite y de ahí las dificultades en Invercorp, situación que dijo ha dado pie a procedimientos legales. Las demandas mercantiles presentadas, 5.400.000 pesos y las demandas por presentar, 32 millones de pesos. Con el concurso, el periodo marcado partiría de 180 días a un año. El día de hoy estamos en un procedimiento mercantil que tiene sus tiempos y que no depende de nosotros. Salazar Soto describió las protestas de las personas que legalmente representa a Salvador Rincón como actos mediáticos. Que aún y cuando ya recibió una propuesta posible de pago, la ha rechazado y no sabemos, y en la realidad se la ha trasladado a sus representados. Aseveró que se ha logrado reestructura con 95 asociados y 39 personas otorgaron una quita. Enfatizó que 46 casos de carácter penal están en convenio. Quiere decir que 46 personas que presentaron erróneamente, bajo la vía penal, una demanda por probable fraude, con ellos hemos llegado a un convenio que el día de hoy se encuentra firmado. En pre-convenio se encontrarían 84 personas y en total serían 264 en aparente orden. Mientras, 374 esperaría en el concurso mercantil. Yo no pienso huir. Yo aquí estoy, aquí voy a seguir, aquí he estado siempre y sigo atendiendo en horario normal en mis oficinas. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, de Teciros Canal 7.